Tú tienes que soñar que yo tengo que entrar al fondo de tu alma como un rayo de sol que llega a tu balcón fulgor de la mañana un amor así como el que siento yo es un amor eterno que puede hacer sentir tu corazón feliz sabiendo que te quiero Tú tienes que soñar que yo voy a alivar el néctar de tus labios en una noche azul que tenga la quietud del bosque solitario tus ojos al brillar podrán iluminar mi vida camino del amor en alas de ilusión en la noche tranquila yo siento resbalar sobre mi triste faz tu mano de azucena que alivian a mis penas con tu amor igual que acariciar las aguas de cristal un cisne, cisne blanco de ilusión tú tienes que soñar que vamos a encontrar la góndola callada anclada en la montaña frente al mar y en esa eternidad que lleva el más allá de la noche plateada unida en nuestras almas vivirá unida en nuestras almas vivirá unida en nuestra ansiedad